Y nos vamos directo al móvil a saludar a Gabo Usandibar. Hola, Gabo, ¿cómo estás? Acá te saludamos todos. Anoche te fue a ver la mismísima Mirta Legrán, ¿no? Y te dijo cosas muy lindas. La realeza, amor. Mi amor. Sí, 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 sí. Fue muy emotivo. Bueno, quiero o no la presencia de Mirta por una adrenalina súper más fuerte a la función, ¿viste? Ay, sí, qué nervios. Un compromiso de querer hacer todo por ellas, claro. Ya nomás se había cortado de la calle. La entrada de Mirta fue un descontrol, fue increíble, ¿viste? Decís, bueno, vino la mismísima reina, claro que sí. Y terminada la función, tuvo unas palabras muy lindas para mí. Qué lindo lo que te dijo Gabo, ¿no? Que tu mamá estaría orgullosa de vos. Qué lindo, ¿no? Sí, me partió. Me partió ayer, se hacían tres meses de la muerte de mi vieja y era un día muy sensible para mí. Los 15 siempre me da vuelta todo. Y, no, me tuve que terminar la función llorando de una manera, me tuve que hacer el delineado de vuelta para la segunda. Pero fue muy lindo. Qué bueno, qué lindo momento que están viviendo. Aparte es un éxito, la fiesta inolvidable ahí en Mar del Plata con Flor de la B, con vos, con Magdalena del Plado, con Yayo. Bueno, un elenco enorme tienen, ¿no? Yayo, Nazareno Motola, sí, la verdad que es un elencaso. Nos está yendo muy bien. Creo que fue una apuesta muy buena de Alzúa el bancar semejante producción porque hay un vestuario alucinante, una producción de pantallas muy buenas. Entonces, fue a arriesgar todo y la verdad que el público está muy agradecido. Bueno, y la mismísima Mirta dijo una obra súper recomendable. Ay, mi amor. ¿Sabían con mucho tiempo de anticipación que iba Mirta? ¿Cuánto tiempo te avisa antes Mirta? Voy para allá. Mirá, nos avisaron el lunes que iba a ir. Así que ya ahí nos dieron un margencito, sí. Está muy bien. Está muy bien. Y es la segunda obra que va a ver ella. Sí, claro. Así que un re honor a esta altura de la temporada que nos vaya a ver. Súper felices. Sí, ya tiene otras cruz. Sí, va haciendo que va a estar echando la cruz. Vamos a ver también, porque queremos pedirle tu opinión, Gabo, los dichos de Key Jairo que nos parecen de verdad condenables a todos. Que todavía alguien se pregunte públicamente, lo que pasa es que es un hombre biológicamente. No se puede creer. No se puede creer. Pero bueno, sigue pasando. Veamos qué dijo Key Jairo. Flor ya habló, pero queremos tu reseña también. Y tiene el documento. La ley dice que es una mujer argentina. Claro, ya está. Después los arqueólogos, si estarán dentro de unos años, si era hombre o mujer, van a tener complicaciones. Pero bueno, si me preguntás a Walter Gaijero, va a decir que es una mujer. Porque tiene el documento y ya se aprobó eso. Y si te preguntan biológicamente, Flor de la Vez es una mujer, ¿qué respondés? No, que biológicamente es un hombre. Bueno, lo escuchaste. Me imagino que ya lo habías escuchado igual, Gabo. ¿Sabés qué? Tenemos que hacer un corte chiquitito. A la vuelta del corte nos podés responder esto. Esta aberración que hay que seguir escuchando, que no se puede creer. Ya venimos y seguimos charlando con Gabo. Bueno, confieso que hemos discutido acá en el corte. Porque los compañeros dicen que lo que dijo Gaijero fue una respuesta a una pregunta, que habló de que Florencia de la Vez tiene documento, que se siente mujer, que es una mujer. Pero cuando le hacen la pregunta, o la re-pregunta, pero biológicamente, ¿qué es? Él contesta un hombre. Porque no hay otra respuesta posible. Sí la hay. Sí la hay. Hay otra respuesta posible. Ya la respuesta es la no respuesta. Cuando alguien te pregunta para picarte, eso tenés que... A ver, no somos quién para decir lo que tiene que decir Gaijero. Gaijero puede decir lo que quiera. Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Pero creemos, humildemente, y sin darle cátedra a nadie, que ya hoy por hoy, esa respuesta es... No tiene respuesta. Claro. Porque no importa. Y la pregunta tampoco. Pero bueno, si la pregunta te la hacen, hay manera de responderla. Y tiene que ver con que ya, si una persona se siente de tal manera, porque hay una ley que la avala, para sentirse así, que es la ley de identidad de género, no hay discusión, ni siquiera sobre lo biológico. Pero bueno, hemos debatido sobre el tema y no todo el mundo está de acuerdo. No, no, claro, no. Lo que pasa es que yo también me quedo con esta parte de Walter que dice, para mí, Walter, obviamente es una mujer. Él también aclara eso. Es como un doble sentido en la misma entrevista. Bueno, le han caído de todas maneras fuertemente. ¿Qué opinas, Gabo? Está ahí en el móvil Gabo Zandivaras, pendiente de antes del corte. Sí, chicos. Mirá, yo creo que también hace falta mucha desconstrucción en esta sociedad, ¿no? Yo mismo, habiendo sido gay en un principio, consideraba también que las chicas transexuales, ¿no? Biológicamente son hombres. Y yo tenía ese concepto de opinión. Pero como vos bien lo dijiste, hay que dejar de tanto hacer la pregunta como de responderla. Creo que cada uno tiene la libertad de vivir la vida como tal. Y así como en una religión uno puede convertirse siendo católico, pasar a hacer judaísmo, viceversa, y lo que sea, y no se cuestiona, en esta elección de la vida de cada uno, creo que tampoco hay que meterse. Porque es sobre todo la comunión con uno mismo. Entonces, es lo que pasa conmigo y no tiene que estar bajo un género, ni de hombre, ni de mujer, ni de lo que sea. Es un poco una cuestión del morbo al seguir todavía hablando acerca de las elecciones de otro. Creo que dentro de la comunidad gay también hay una cuota en lo que se pincha. Creo que hay una verdadera libertad también al uno conocerse, elegir, registrarse, sentirse, y salir a la sociedad en donde está implementado de que las cosas son binarias de una forma u otra. Entonces, salir con esa... Gabo, a Florencia, ¿sabés cómo le cayó esto? ¿Dijo algo de ese comentario? Pero digo, puertas adentro. No más que sea lo que... No... Mira, precisamente ayer con todas las cosas de lo de Mirta y con todas las corridas, anoche también fue el cumpleaños de Alejo y estuvimos... No hablamos específicamente del tema, pero ya lo hemos hablado otras veces al respecto. Y uno aprende a hacerse una coraza y una cierta fuerza en que los comentarios externos no son más que el comentario de un desconocido sobre su propia apreciación sobre uno. Y no me puedo hacer cargo al respecto. En eso coincidimos con Flor. Pero ¿sabés lo que creo? Que también no hay un límite con respecto a Florencia. Asia, Florencia. Es con el hecho de... Es una mujer en la que hoy día es madre de niños de 8 años. Y que estén hablando de esto, hoy en día en televisión, en los medios, esas criaturas tienen una vida y una familia. Me parece que se deben el mismo respeto y la misma privacidad como la que esta persona, como que es geiro, pusiera de sus hijos. ¿Sabés qué pasa? Esto no puede evitar que la gente que está en su casa y que piensa como piensa no lo diga. Porque no uno, muchísimos los tipos que dicen ¡Eh, pero es un hombre! O sea, pero si estás en un medio, vos tenés la responsabilidad de cuidar una respuesta. Flor habló. Bueno, de ahí también salió la misma situación cuando pasó el tema con Pampita, con lo del macho. Que, a ver, no está nada mal que ella lo piense de esa forma. Yo digo que sea más macho, ¿te acordás? Que Geiro piense de que Florencia es un... Claro. O que Florencia sea un hombre. Que cada uno piense y crea lo que sea. Acá en el mundo hay espacio para todos los pensamientos. El tema es que tu pensamiento te lo podés guardar y conservar cuando limita el pensamiento de otro, ¿no? Es como lo que nos enseñan en ética, chicos. La libertad empieza y termina donde empieza la libertad del otro. Perdón, porque forma opinión. Totalmente. Si Pampita, que es una mina que tiene miles y millones de seguidores y de mujeres y de hombres que la siguen, que hay Geiro que tendrá su público también en lo que es lo deportivo y demás. Dicen eso, forman opinión. Ese es el tema. Forman opinión. Y hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso de eso. Gabo, tenemos nota con Flor al respecto de este tema. Mirá, la vamos a escuchar. Fuiste una de las grandes protagonistas del desfile. Mariclata Moda Show habla de un cambio que está viviendo nuestro país, nuestra sociedad. 26 años ya de Mariclata Moda Show y se hizo, bueno, no solamente el homenaje a Jorge, sino esa pasada de diversidad donde estábamos todos celebrando la igualdad y la tolerancia. Entonces, ¿te enteraste de los dichos nuevamente de Walter Key Geiro? ¿Cómo vos lo tomás? Las opiniones ajenas no me interesan. De nivel nacional y en los medios, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que nosotros nos estamos acercando hacia un mejor país, hacia un mejor mundo también. Creo que las cosas, hoy por hoy, antes este tipo de cuestiones quizás pasaban desapercibidas o se mezclaban con las cosas mediáticas o con algo de color. Y hoy por hoy se hace el acento en lo discriminatorio y en la falta de tolerancia. Entonces, creo que eso está bueno celebrar. Que hoy por hoy esas cosas no pasan desapercibidas y me parece que es lo más importante. Bueno, ahí, como que tampoco decide meterse mucho en la polémica. No, no, ella habló también de lo que es un hecho de violencia de género en un punto, ¿no? ¿Le querías preguntar algo, Mimi, vos a Gabo? Gabo, mi amor, ¿cómo estás? Mira, en el último... ¿Cómo estás, Mimi? Bien, bien. En el último tiempo te hemos visto en diferentes tipos de eventos, vestido con ropa de mujer y también hemos visto que ha sido criticado por algunos medios, ¿no? ¿Panelistas, conductores? ¿Cómo te cae eso? Mira, sin duda que... Que ya era como un moplo, como que lo repite mucho para llamar la atención a eso, ¿cómo te cae? Y bueno, me parece como encasillar. Yo creo que a una mujer no se le cuestiona cuántas veces usa un vestido. Yo creo que eso todavía sigue estando un pensamiento del color rosa y el color celeste, ¿no? La salita azul, la salita rosa. Creo que todavía sigue siendo un pensamiento binario. Yo no estoy utilizando un vestido o una ropa de mujer, llámalo así, para llamar la atención. Hay una movida y hay una cuestión que se llama el no gender. Las personas que no nos sentimos identificadas por un género en sí a la hora de elegir la ropa. Creo que a mí no me define mi masculinidad ni mi cuestión de hombre. No me define la prenda que tengo puesta. Sería como... Y si yo quisiese ser una mujer simplemente por vestirme como tal, como que no estaría sabiendo valorar cuáles son las cosas más hermosas de una mujer como simplemente por elegir su ropa. Me parece que ponerme a mí como uy, está volviendo a usar un vestido es como simplemente encasillarme como un hombre usando un vestido y no simplemente un hombre siendo libre. Bueno, también lo que notaba Gavito últimamente es que Flor está haciendo como una vuelta de abanderarse con todo este tipo de cuestiones porque en un momento ella como que quiso como borrar un poco eso, abrirse. De hecho, de algunas otras chicas trans ha sido criticada, nos deja, nos abandona. Sin embargo, a partir de este último bailando donde lo hizo con vos que lo hicieron tan maravillosamente y llevaron como esa bandera a la pista y hablaron libremente, abiertamente de todo ¿se la ve a Flor como más comprometida con esto? Como más luchadora con esto, ¿no? Seguro. Seguro. Yo creo que también es una cuestión de una conexión de amor con uno mismo y con sus propias raíces, ¿no? Claro. No... Pensemos que, por ejemplo, un chico gay que en su casa se encierra en su habitación y por eso también viene el término que está dentro del clóset, ¿no? Claro. Todo su mundo sucede en una habitación. Que esa habitación pase a ser una familia y toda una casa es una desconstrucción y un miedo muy grande y un proceso. Que esa casa después pase a ser la sociedad es otro proceso mucho más grande. Son otros miedos, son otras cosas. Es otra aceptación hacia uno mismo e ir rompiendo uno mismo prejuicios. Porque convengamos que la comunidad gay todavía es de las más prejuiciosas y también muy discriminatorias porque es el que está discriminado. Entonces, el que es discriminado también se discrimina. Exacto. Porque es el orden de costumbre. Estamos ahí cerrando ya, Gabo. Vamos a invitar a todos a ver la fiesta inolvidable en Mar del Plata y a que vayan a ver en vivo ese afro que yo no sé cómo lo mantenés con esa comunidad en Mar del Plata. Esa mota, esa mota, ¿cómo vive? ¿Cómo aguanta esa mota? Esto tiene vida propia, chicos. Acá guardo cosas. Hay gente, no tiene gente. Hay gente que vive ahí. Bueno, las funciones de la fiesta inolvidable para cerrar, Gabo. Así es, estamos en el Teatro Corrientes de martes a domingo. Dos funciones, 21.30 y 23.30. Vengan que la chiqui dijo que es recomendable. Bueno, si la chiqui lo dice. Gran elenco de una hora muy hermosa. Y que se convoca el tiempo con Mar del Plata. Que la gente que está esta semana, frío, que se ponga lindo. Gracias, Gabo. Un aplauso. Gracias. Volvemos.